Buenas tardes amigos, estamos con otro video más, ahora les voy a hablar de espreas. Como ustedes saben las espreas las podemos encontrar para gas natural y gas LP, que es una diferencia muy grande. Y una cuestión es que no puedes ocupar ya sea una estufa, un calentador, una secadora con espreas de gas natural y tengas LP o viceversa. Por lo tanto les voy a dar aquí más o menos una orientación. Las espreas para gas LP, los diámetros oscilan entre 35 a 55 milímetros, todo esto son milimétricas las espreas. Y para gas natural tenemos de 48 a 75 milímetros. Como pueden ver, aquí les voy a mostrar algunas. Esta que tengo aquí primero, este es gas natural, miren como pueden ver el orificio. El gas natural, porque es el orificio más grande, porque el gas natural se maneja a baja presión. Hagan de cuenta que el proveedor no usa ningún regulador directamente de la tubería de suministro y llega hasta sus hogares para ocuparse. Que sería este el diámetro, como pueden verlo, no se alcancen a ver, pues es un poquito grande. Tenemos la esprea para gas LP, como pueden ver el orificio es más pequeño. ¿Por qué? Porque el gas LP normalmente es envasado, lo tenemos en los cilindros de gas o en el estacionario. Y es alta presión, tiene mucha presión ese gas. Por lo tanto lo manejamos con un regulador y como pueden ver, pues el orificio es muy pequeño. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos el gas LP? Que sería esta su esprea, le ponemos esta. Pues ¿qué va a pasar? Pues nos va a salir una flama grandísima. Y esa pues estaríamos gastando demasiado gas. Y nos saca mucho humo, nos deja las ollas o lo que estemos ocupando de nuestra estufa, nos va a dejar todo lleno de humo, de tisne. Queda así como carbón. Por lo tanto pues debemos usar la correcta. Aquí les voy a mostrar a continuación. Vamos a cambiar este una esprea en una estufa. Que en realidad pues esta no está fallando tanto, no sé por a qué se deba. La falla porque la cambiaron de gas LP a gas natural y en realidad pues no se ve mucha diferencia. Aunque si hace un poquito feo ahí el quemador. Pero no tanto como otros. Ahorita se los voy a mostrar en un momento. Pues miren amigos, lo que les comentaba, esta estufa no está en realidad muy mal su funcionamiento. A pesar de que es otra esprea diferente, está funcionando más o menos, pero eso no debe ser. Miren como vuela la flama y que pasa, pues se escucha mucho ruido. Eso no es normal. Ahorita les voy a mostrar. Miren, vamos a ocupar. Miren, normalmente para esprea se usa de 7 milímetros un dado. Yo uso un dado pequeño con una llave Allen, como pueden ver. Y un dado 7 milímetros. O en algunos casos es de 5 milímetros la medida de la esprea. Lo que pasa es que la medida varía dependiendo de la marca de estufa. Esta es una marca ACROS. Hay diferentes marcas. Enseguida les voy a mostrar ya cambiándola. Bueno, vamos a apagarla para empezar. Vamos a quitar el quemador. Esto hay que hacerlo con cuidado porque después de prenderlo queda muy caliente. Ok? Ok. ¡Gracias! Como pueden ver Esta es la prea, ya salió Aquí la tenemos, miren, a la vista A continuación vamos a poner la otra Que es un diámetro más pequeño Igual lo mismo, vamos a meterla aquí Con mucho cuidado La llave, miren, si es posible Pónganle un pedazo de diurex o una cinta Para que la agarre Y no se nos caiga Porque si se nos vaya dentro de la estufa Va a ser difícil sacar la esprea Por lo que les recomiendo que la sujeten aquí Al lado primero Y luego intenten meterla con mucho cuidado Es muy delicada la rosca, es aluminio la base Y puede este Puede barrerse Y echaríamos a perder toda la tubería Y tendríamos Ya entró, miren Les vuelvo a repetir Hay que hacer esto con mucho cuidado Si barremos la cuerda Donde va sujeta la esprea Tendríamos que cambiar toda una tubería Que son pequeñas Pero si es difícil conseguirlas Toda la tubería de gas Que viene del piloto Por lo tanto, miren Ya apretó Ya quedó Ahora vamos a proceder A poner nuevamente la hornilla Y ver si Nos quedó bien Pues ya quedó Miren amigos Ya pusimos la hornilla nuevamente Ahora vamos a Prenderla Vamos a ver Como nos Funciona Pues Chequenle amigos Ya quedó cambiada Miren Prende perfectamente Y tenemos la máxima Y como pueden ver Ya nos hace ruido Ya no vuela la flama Y tenemos la mínima Y ahí tenemos la máxima Miren Así es como debe salir una flama Azul Porque cuando sale rojiza O sale amarilla Es cuando está mal Ya sea la esprea O hay que calibrarle El oxígeno Porque trae ahí Un pequeño tubito De calibración Pero miren Ahorita era la esprea Lo que se iba a cambiar Ya lo tenemos Miren Quedó listo Y eso vamos a hacer En las cuatro parrillas Porque ahorita estamos Nada más con una Vamos a hacer lo mismo Las cuatro parrillas Espero que les haya gustado El video amigos No se pierdan El próximo video Vamos a mostrarles También como Cambiar las espreas Pero va a ser Del quemador De un calentador Que es exactamente Lo mismo Hay que desmontar Nuestro quemador Y cambiar espreas Ya sea Si es gas natural Pues hay que meterle La esprea Pequeña Que sería esta Y si es gas LP Vamos a convertir A gas natural Sería cambiar Y ponerle una de esta Y la Y ameto Gracias por seguirse Suscribiendo Amigos Seguir viendo los videos Espero me sigan apoyando Cualquier duda Sugerencia Comentarios Espero que me los Hagan saber Para que yo les pueda Contestar en breve Gracias y hasta el próximo Gracias y hasta el próximo